Mo debe tener el móvil de Cadena 3 por la humedad que anda por la ciudad de Córdoba, comanda Lucía González, buenos días. Buen día Miguel, buen día para todo el equipo y a la audiencia, pensé que me iba a presentar como un móvil curioso, que lo soy, por suerte, si hay algo que se dé... No me animé, jefa, no me animé. No se anima. Me anda teniendo miedo, Claria, no tenga miedo de presentarme. No lo oculto. A mí me divierte un montón. Mi temor en general. Vamos a la información. A esta hora estamos en Avenida Circunvalación entre Juan B. Justo y Monseñor Pablo Cabrera. Hay que decir primero que hay que circular con mucho cuidado por Avenida Circunvalación porque está la visibilidad reducida justamente por la lluvia que cae sobre la ciudad de Córdoba. Aquí un camión cargado con, atención, 24.000 kilos de chocolate líquido. 24.000 kilos de chocolate líquido. Este camión despistó. Venía desde Jesús María. Aparentemente el conductor de este camión de 30 años se durmió y bajando por variante Juárez Selman despistó. Rompió el guarda rail. Ya van a estar las imágenes en cadena3.com. Y terminó nuevamente sobre Avenida Circunvalación entre Juan B. Justo y Monseñor Pablo Cabrera. Podría haber sido peor. Afortunadamente no resultó lesionado el conductor ni terminó chocando con ningún otro vehículo porque venía de madrugada. De todas maneras, 24.000 kilos de chocolate líquido trasladado sobre Avenida Circunvalación. Y este despiste ha generado algún tipo de conmoción. A esta hora la circulación comienza a ser normal porque está trabajando caminos de las sierras para remover este camión.